Bienvenidos a mi canal Creación de Betina, si tu novio o amigo o familiar es médico entonces alégrale el día regalándole esta caja sorpresa ideal para regalar en cualquier ocasión es difícil ser la pareja de un médico ya que son personas muy importantes y con muchos compromisos quizás no estén libres los fines de semana pero en ti está comprender que los planes que hagan se cancelen de vez en cuando, por eso cuando tengas un tiempo libre aprovechalas máximo espero les guste la idea, ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso corta un rectángulo de 45 x 56 centímetros de largo y en esos 4 lados traza 12 centímetros ahora vamos a doblar o hacer los quiebres vas a cortar en estos dos extremos y vas a armar, nos quedaría así, esta sería la base ahora vamos a decorar en los extremos, vas a cortar tiras rojas de 6 centímetros de antes y vamos a decorar con signos vitales, ya que la cajita es para médico vas a hacer lo mismo en la parte interior de la base para la tapa vas a cortar en un rectángulo de 31.5 x 42.5 y vas a doblar cortas los extremos y vas a armar la cajita como hicimos con la base, nos quedaría así acá en esta parte pegué una hoja roja y corté dos rectángulos de 6 x 21 centímetros y de 10 x 26 centímetros y vamos a copiar unas frases estoy enferma de amor me das besitos es que ese es mi remedio para aliviarme acá corté unos corazones, los pegué y lo tené con marcador igual a estos lados vas a tener en cuenta que vas a voltear la tapa así para luego decorarla vas a cortar un rectángulo de 26 x 32 centímetros y vamos a doblar en la mitad y cortamos en estas dos tiras vamos a medir 3 centímetros en cada extremo y vamos a doblar vamos a pegar y para hacer la forma de la camisa vas a trazar estas medidas que ves vamos a hacer como una especie de curva cortamos vamos a tomar esta otra tira de papel debajo del molde y vamos a trazar hacia él vamos a voltearla el molde trazamos y cortamos ahora vas a trazar un cuadro de 16 x 22 centímetros igual vas a doblar en la mitad y cortamos esto sería para hacer las mangas de la camisa vamos a poner la tira de papel debajo del molde y trazamos así hacemos como una especie de curva y acá vamos a trazar hacia abajo nos quedaría así voy a repasar para que vean o aprecien mejor y voy a recortar con la otra tira vamos a hacer lo mismo vamos a voltear acá este molde y repasamos ahora vas a cortar nos quedarían así ahora como les dije vas a fijarte que queda así la frase o el mensaje y vamos a empezar a armar la camisa vamos a colocar los manguitos acá encima este molde vamos a centrar bien acá esta parte la voy a cortar un poco para redondear bien la manga hago lo mismo en este lado para que nos queden iguales ahora vamos a ubicar de nuevo voy a quitar ya este molde voy a calcar esta parte acá en esta parte vamos a aplicar silicona líquida que es donde va pegada la manga la manga de la camisa ahora voy a tomar este otro molde este va encima de este es donde van los botones y vamos a ubicar esta otra manga después de tenerlo ubicada hacemos lo mismo vamos a repasar acá esta parte de la manga para luego aplicar la silicona líquida y pegar y luego pegamos esta otra que como les dije iría acá encima de este molde vamos a pegar bien acá en esta parte la pegué del todo pero debe de ir como acaba el cuello debe de ir despegada no pegará en este lado ya teniendo listo esto vamos a cortar una tira 3.5 x 16.5 que sería para el cuello y lo vas a tomar así quedaría pegado acá en esta parte y cortamos aplicamos silicona líquida y pegamos formando acá el cuello vamos a presionar bien para que pegue bien ahora vamos a cortar un cuadrito de 7 x 9 centímetros que sería para hacer el bolsillo y vamos a doblar acá en esta parte un centímetro esto sería para hacer los bolsillos son dos bolsillos de la parte inferior pegamos acá silicona y vamos a pegar acá a los lados para hacer el bolsillo pequeño vas a medir un cuadro de 7 x 6 centímetros dobla un centímetro igualmente vas a pegar nos quedaría así acá vamos a resaltar y lo vamos a ubicar acá en esta parte vas a tomar botones y vas a pegar así y estos lados para resaltar un poco la camisa o el delantal es un delantal paramédico vamos a delinear y volamos acá en las mangas un centímetro vamos a pegar todo nos quedaría así acá vamos a resaltar pintando en los extremos nos quedaría así ahora voy a utilizar porcelana fría para hacer los implementos que utiliza un médico alguno de los implementos vamos a hacer dos bolitas recuerden que la porcelana fría se debe dejar secar yo lo hago así acá para explicarles pero se debe dejar secar vamos a cortar un poco con la tijera y vamos a formar como un corazón vamos a tomar un poco de crema para manos vamos a utilizar un palillo y vamos a aplicarle un poco de crema para manos para hacer un huequito para que no se pegue la porcelana al palillo vamos a maquillar con esmalte rojo nos quedaría así ahora vamos a tomar una parte de porcelana fría vamos a hacer una parte del estetoscopio y vas a hacer así con tus dedos le vas dando forma que quede como ovalada tomas otra parte de porcelana más pequeña igualmente hundimos así con los dedos y le vamos dando forma vamos a tomar otra parte de porcelana más pequeña y vamos a hacer como una bolita voy a pegar acá con silicona líquida pero lo deben de hacer con pegamento blanco yo lo hago para agilizar aplicamos silicona líquida y pegamos acá esta parte con un palito vamos a hacer un huequito nos quedaría así vamos a pintar con esmalte plata nos quedaría así acá con esmalte negro pinte esta parte vas a tomar una parte de porcelana fría y vas a estirar haciendo una tira de 9 cm de larga vas a curvear acá y vas a cortar acá en esta parte con un palito vas a hacer dos huequitos nos quedaría así voy a hundir un poquito acá con el palito y voy a aplicar silicona líquida sería para cortar un palito de un centímetro y voy a hacer acá un huequito vamos a pintarlo con esmalte negro ahora vas a coger igual y vamos a hacer otra tira para cortar dos tira de 5 cm cada una vas a hacer así como esta parte queda como baladita y vas a pintarla con esmalte plata nos quedaría así ahora voy a armar el estetoscopio vas a cortar un cordón de 28 cm de largo vamos a tomar esta pieza aplicamos silicona líquida en estos dos extremos y vamos a pegar estas dos piezas ahora aplico silicona líquida y pego este cordón me ayudo con un palito y tomo los corazones y los pego en estos dos extremos por último voy a aplicarle silicona líquida esta pieza y pego el cordón ahora vas a cortar una lámina de balso de tres centímetros por 19 centímetros y vas a copiar la frase que desees en este caso voy a copiar a hilo también puedes hacer esta lámina en cartón paja se me ocurrió esta idea de inflar un guante de látex y copiarle estas palabras fiebre dolor de cabeza dolor de mi corazón necesito necesito de ti mi médico y acabo de dibujarle un corazón no te haría así ahora para hacer la tarjeta vas a cortar un cuadro en cartón paja de 17 centímetros por 24 y voy a copiar acá médico esto lo vi en google son como los valores de un médico me gustó personalmente me gustó amor amor entrega vida vocación servicio y dedicación nos quedaría así y en este lado vas a copiar un mensaje amor aunque el tiempo que pasamos es poco para el que quisiéramos compartir juntos yo siempre voy a recordar porque me enamoré de ti por tu pasión tu entrega y dedicación por tu hermosa labor me enorgullo de saber que tu misión es velar por la vida y la salud de las personas mi héroe de blanco te amo ahora voy a coger un frasquito de vidrio voy a dibujar un corazoncito voy a dibujar un corazoncito esto sería como pastillitas esto hace parte de la decoración ahora vamos a pegar el estetoscopio que es el instrumento más utilizado por el médico vamos a coger vamos a colgarlo de acá del cuello y por último vamos a colocar el contenido de papel seda recuerden que el contenido es opcional lo que deseen regalar ubicamos la tarjeta acá ubicamos esta paleta el frasquito y este corazoncito que hice para copiar el nombre de quien regala la cajita sorpresa ya hemos terminado por hoy espero que el tutorial del día de hoy haya sido de utilidad para todos y que lo pongan en práctica manito arriba si te gusto compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima